Saúl Canelo Álvarez preparó el gran escenario para la mega pelea del año cual obtuvo una gran victoria unánime ante Julio César Chávez Yeyar en 12 rounds para reclamar los derechos de los festejos de la semana del 5 de mayo en Las Vegas, Nevada. Canelo besa a su pareja durante una fiesta en un antro de Las Vegas. Álvarez de 26 años de edad, utilizó a Chávez Yeyar como práctica de tiro al blanco, aterrizando llaves, ganchos y combinaciones y él ganó cada round de la pelea en los 164 libras así como en las tarjetas de los tres jueces. El promotor Oscar de la Hoya durante la celebración. Chávez, que tiene una ventaja de la altura de 4 pulgadas, 10 centímetros, fue abucheado durante y después de la pelea por la multitud única de pie en la arena de T-Mobile. Álvarez trató la pelea como si fuese una sesión de sparring en el gimnasio, incluso de pie entre rondas por toda la pelea.